El robo terminó en un atropello con un fallecido. Ocurrió ayer en el barrio de Monte Carmelo, en el norte de Madrid. Dos supuestos ladrones que habían robado el bolso a una mujer huían en moto. Ella decidió seguirles con su coche para recuperarlo. En la carrera la moto perdió el control y salió de la vía. Los motoristas cayeron. La conductora, según las investigaciones, no pudo evitar arrollar a uno de ellos, que murió atrapado bajo su automóvil. El otro consiguió huir. El fallecido tenía 25 años. La conductora tuvo que ser atendida con una crisis de ansiedad.